Hoy Bolivia tiene certeza, el Tribunal Supremo Electoral ha aprobado por unanimidad la resolución 205 quebrado 2020 que confirma y establece el domingo 18 de octubre de 2020 como fecha definitiva, inamovible e impostergable de la jornada electoral. Una fecha que no es la ideal ni la escogida por ninguna candidatura o fuerza política, social o regional y que debe ser aquella en la cual convergamos todos los ciudadanos junto con los actores políticos. Una fecha que permite conciliar la protección de la salud pública porque se aleja del pico de la pandemia con la exigencia constitucional de elegir y posesionar a las autoridades del poder ejecutivo y legislativo durante el año 2020. Una fecha que debe conducir a la tranquilidad social porque asegura y garantiza una elección limpia, transparente, preparada con solvencia técnica y conducida con imparcialidad. Vamos a tener, como hemos señalado, una jornada de votación ampliada, dos segmentos de votación de acuerdo al número final del documento de identidad de los ciudadanos. El número 0 al 4 votarán entre las 8 y las 12 y media y aquellos cuyo documento de identidad termine entre 5 y 9 votarán entre las 12 y media hasta las 5 de la tarde.